Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a este evento del Instituto Interamericano para la Democracia. Siempre es grato presentar un libro, y mucho más cuando el libro está tan cercano a los objetivos del Instituto, como es hablar de las dictaduras y de la democracia en América Latina. Yo sí los oigo. Decía que no hay nada más grato que presentar un libro, y mucho más cuando el libro está tan cercano a los objetivos del Instituto. Y además es un placer adicional presentarlo a Julio Schilling, con el cual hemos estado conversando mucho tiempo durante este libro y esta presentación. Julio nació en Cuba, y desde los tres años que dejó su país ha vivido en Madrid y en Estados Unidos. Tiene una maestría de la Florida International University en Ciencias Políticas. Es un analista conocido que frecuentemente visita canales de televisión y escribe, y está dedicado al tema que precisamente nos convoca esta noche. La filosofía durante el siglo XX privilegió el análisis del lenguaje. Cuando parecía que el lenguaje estaba ya convenido y que era una manera de comunicarnos, un par de filósofos plantearon las dificultades de entendernos con el lenguaje. Y que no siempre hablamos de las mismas cosas cuando hablamos de ciertas cosas. Y esto lo hemos vivido muy frecuentemente cuando hablamos de democracia, de constitución, de república, donde es casi imposible ponerse de acuerdo con quienes tienen una visión totalmente diferente de lo que estamos hablando. Pero nunca habíamos visto del otro lado tratar de precisar de lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de un gobierno no democrático, podemos estar hablando de un gobierno autoritario, de una dictadura, de una tiranía, y nunca se hemos puesto de acuerdo. Julio contribuye a este análisis, planteando el tema de las dictaduras, y planteándolo desde un punto de vista muy especial que es el paradigma de la dictadura. Tomás Kuhn habló de las... Yo creo que Kuhn reanimó el uso de la palabra dictadura de paradigma como un modelo. Y eso es lo que ha utilizado Julio Schilling para analizar lo que son las dictaduras. El paradigma de cuándo consideramos que una dictadura es tal y cuándo tiene esa estructura. Yo tengo una sola diferencia que la hemos hablado con Julio. Julio pregunta por qué algunas dictaduras caen y otras no, y nos hemos puesto de acuerdo en hacer una modificación. ¿Por qué unas caen antes y otras caen después? Pero las dictaduras caen siempre y nos hemos puesto de acuerdo en eso. Creo que para poder discutirles y para poder analizar el libro en profundidad, tenemos a dos personas que están muy interesadas en el tema, y que van a comentarles a ustedes lo que han leído y lo que han visto del libro de Julio Schilling. Carlos Sánchez Bersaín, director ejecutivo del instituto, y supongo que no tengo ningún título para llegarle a Carlos Alberto Montaner. Carlos Sánchez. Gracias. 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 Gracias.